Mirá, no, no, espere, no pasa, el papel paré, aquí, 931, no lo puedo pagar, no alcanza, ¿entienden eso? No alcanza, basta de repartir roles, basta de gastar plata en pelotudeces, loco, genera el laburo en serio, ahora yo, yo, Soledad Sánchez, te pido que usted y todos los gobernantes del orto se retiren de mi negocio que yo generé con mi laburo, basta de mentirnos a todos, porque todos estamos pasando miseria. Ahora, retirate de mi local, señor Poggi, y vaya a meter los lobos y colore a otro lugar. ¡Fuera! 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 Sí, yo te invito para que te dé esto en la cara. Muchos, muchos comerciantes tienen que decirte lo mismo. Mirá, mirá acá al lado, mirá acá al lado. Llegó esto cerrado. Mirá acá al frente, le va esto cerrado. ¡Acá al frente! ¡No hay nadie! ¡En ningún ¡Gracias! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie!